Hola, hoy vamos a comentar la tabla de símbolos. En cualquier proyecto de CX Programmer vemos que tenemos dos tablas de símbolos, por lo menos una que serían los símbolos generales. Ahí están todos los bits especiales, los relojos de pulsos, los bits de comparación y después tenemos una tabla de símbolos de programa donde estarán los símbolos que utilizaremos solamente dentro de este programa. Si creásemos un nuevo programa, una nueva tarea, veríamos que podríamos definir otra tabla de símbolos solamente para ese nuevo programa que acabamos de crear. Para definir un nuevo símbolo y asociarlo a una variable, nos iremos al apartado de símbolos e insertaremos un nuevo símbolo. Le daremos un nombre, por ejemplo, marcha. Especificaremos el tipo de dato dentro de todos los datos posibles y le asignaremos una dirección. Como este es un tipo de dato booleano, por ejemplo, vamos a hacer que marcha esté en el bit 0.00. Vamos a definir otro. Por ejemplo, sería contactor, que estaría asociado a una salida, en este caso, la 100.00. La ventaja de trabajar con la tabla de símbolos es que cuando yo inserte un contacto, por ejemplo, en el programa, lo voy a poder elegir de forma directa. Ahí, por ejemplo, seleccionamos el símbolo marcha, que se me va a asociar a la bobina contactor. Las ventajas de trabajar con la tabla de símbolos son, en principio, evidentes porque nos van a facilitar la identificación de las variables que utilizamos en el programa. Y, además, si en un momento dado tuviésemos que cambiar un símbolo, por ejemplo, marcha, en vez de estar en el 0.0, vamos a hacer que esté en el 0.1. No tendría que ir al programa a hacer el cambio e ir cambiando allá donde haya utilizado ese símbolo, sino que directamente veo que se me ha actualizado el símbolo de marcha, ya está en el bit 0.01. Sin embargo, el trabajo con la tabla de símbolos es, en general, bastante tedioso porque tengo que irlos creando uno a uno. Podemos utilizar un programa externo como podría ser una hoja de cálculo Excel o, en este caso, vamos a utilizar LibreOfficeCalc, de tal forma que, creando una tabla cualquiera, en la que voy a tener, en principio, necesitaría cuatro columnas, definiré primeramente el símbolo, por ejemplo, marcha. Le especificaré el tipo de dato, por ejemplo, un bool, y la dirección, 0.00. Hay que tener la precaución de utilizar punto y no el separador decimal. Y también le podemos dar un comentario, pues, por ejemplo, marcha igualmente. Defino otro símbolo, que puede ser paro, también de tipo bool, con la dirección 0.01. Y como comentario, paro también. Por ejemplo, vamos a definir uno más. Contactor, también sería de tipo bool. Y la dirección 100.00. Y como comentario, km. Y, por ejemplo, definamos uno más, que podría ser del tipo símbolo velocidad. Por ejemplo, que fuese un entero sin signo. Wind. Y una dirección, por ejemplo, el W100. Y como comentario, por ejemplo, RPM. Revoluciones por minuto. Entonces, mediante la hoja de cálculo, podría definir todos los símbolos que quisiera. Y una vez que los tuviese definidos, los copiaría. Me iría a la tabla de símbolos en CX Programmer. Y directamente los pegaría. Me va a aparecer una tabla en la que puedo alterar las columnas. Si, por ejemplo, os hubiese puesto en orden distinto, pues podría mover esta columna a la derecha. O a la izquierda. En definitiva, lo que tiene que quedar correctamente asociado son las columnas. El nombre de símbolo, el tipo de dato, la dirección y el comentario. Le daríamos a aceptar y automáticamente ya tendría todos los símbolos definidos en el programa. Vamos a definir ahora un símbolo un poco distinto. Sería un símbolo de tipo matriz. Las matrices son muy útiles cuando quiero agrupar varios valores asociados a un símbolo. Como, por ejemplo, podría ser los tiempos que puedo utilizar en un temporizador. O las velocidades que quiero que pueda tener un motor. Por ejemplo, vamos a definir una variable RPM. Va a ser de tipo entero sin signo. Y vamos a suponer, por ejemplo, que estuviese en el área de trabajo 50. Nos iríamos a la configuración avanzada. Y le vamos a marcar que es un símbolo de matriz. Con un tamaño, por ejemplo, de cuatro elementos. De esta forma, tengo una variable que se llama matriz de tipo de dato entero y que tiene cuatro elementos a partir de W50. Como utilizamos las matrices en el programa, por ejemplo, si yo quisiera mover un determinado valor de velocidad. Podría hacer algo de este tipo. Por ejemplo, con la entrada 1.00. Queremos hacer un move de, por ejemplo, el valor 1000 a la segunda posición de mi tabla de variables de velocidad. Que sería entonces RPM. Y para indicar el segundo valor de la tabla, entre corchetes, le pondríamos un 1. Entonces, hay que tener en cuenta que la matriz va de 0. En este caso, como es una matriz de cuatro elementos, iría de 0 hasta 3. Y entonces, con esta instrucción le estoy moviendo el valor 1000 a la segunda posición de la tabla. Para verlo, lo podríamos simular. Abrimos la ventana de vigilancia y hemos dicho que hemos puesto la variable RPM a partir del W50. Ahí tendría los cuatro valores de la tabla y en cuanto active este bit, vamos a ponerle un 1. Ahí ya vemos cómo me ha movido ese valor al segundo elemento de la tabla. Que en este caso, como es una matriz en tipo de dato entero sin signo. Ahí lo veríamos mejor, eliminando así el símbolo. Me lo ha colocado en el segundo valor de esta matriz. Que se corresponde con RPM1. Después, en mi programa, cuando yo quisiera a lo mejor hacer una serie de saltos de velocidad, pues simplemente refiriéndome a este valor, a RPM1, pues tendría la consigna de velocidad puesta en 1000. No es que sea necesariamente obligatorio, es decir, lo podría haber movido el valor 1000 directamente, pero de este modo puedo tener todos los valores asociados a una variable, pues agrupados. Del mismo modo, si tuviese, por ejemplo, que arrancar tres motores, podría definir un símbolo booleano tipo marcha, por ejemplo, que estuviese en el bit 0.00, de forma que lo configuro como matriz, ahí lo tendría definido, y entonces simplemente podría seleccionarlo indicando que para arrancar el primer motor utilizaré marcha punto cero, para arrancar el segundo motor utilizaría marcha punto uno, y para arrancar el tercer motor utilizaría marcha punto dos. Siendo sus direcciones, en principio, esta sería la 0.0, esta sería la 0.1, y esta sería la 0.2. Finalmente, vamos a comentar las estructuras o tipos de datos. Esto solo está disponible a partir de la serie CJ2. Creamos un nuevo proyecto con este tipo de PLC y veo que me aparece ahí un icono nuevo, que es el de tipo de datos. Vamos a ver cómo trabajar con él. En un tipo de dato, lo primero que tengo que definir, lo primero que tengo que insertar, es una estructura. Por ejemplo, vamos a crear una estructura que vamos a llamar motor y después, una vez creada la estructura, le insertaremos los miembros de la misma. El motor, supongamos, va a tener un pulsador de marcha de tipo BULL. Va a tener otro miembro que va a ser el paro, también de tipo BULL. También va a tener una salida, que sería el contactor, por ejemplo, también de tipo BULL. y, por ejemplo, le insertaríamos otro miembro que sería una consigna de velocidad, RPM, de tipo, por ejemplo, INT o UINT. Y ya tendría definida la estructura de tipo de dato motor. En definitiva, ¿qué me van a permitir los tipos de datos? Pues crear estructuras complejas asociadas a un mismo tipo de variable. Una vez definido el tipo de dato, cuando yo me vaya a la tabla de símbolos, vamos a crear un símbolo nuevo que, por ejemplo, vamos a llamar máquina 1. Y en tipo de dato, lo que haremos será seleccionar este nuevo tipo de dato que acabamos de definir, que es el dato motor. Y, por ejemplo, lo vamos a situar a partir del área de trabajo W100. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos definido una variable máquina con un tipo de dato complejo que engloba datos de distinto tipo. Esto, en principio, pues no se le puede ver una utilidad, pero cuando empezamos a programar, vamos a hacer un marcha-paro, por ejemplo, pues al insertar nuevo contacto vemos lo siguiente que me aparece de la variable que he creado, máquina 1, me aparecen todos los bits asociados a la máquina 1, es decir, su pulsador de paro, su pulsador de marcha y su salida de contactor. Con lo cual me permite estructurar mucho mejor el programa. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos la marcha, tendríamos el pulsador de paro y la salida de contactor y lo enclavaríamos con el contactor. Ya tendríamos ahí nuestro arrancador y todo ello asociado. Claramente en el programa podemos ver que esto se refiere en principio a la máquina 1. ¿Dónde estarían estos bits? Pues si hacemos doble clic sobre uno de ellos, como los hemos definido a partir de W100, pues ahí tengo que la marcha estaría en el W100.00 y otros, el resto, el paro estaría en el W100.01 y el contactor en el W100.02. Del mismo modo, podría mover la consigna de velocidad, pues por ejemplo, cuando arrancase el contactor con un flanco ascendente, pues podríamos hacerle un movimiento de un determinado valor de consigna, por ejemplo, move 1500. ¿A dónde? Pues si vamos ahí y le decimos filtrar símbolo, veo que ya lo puedo seleccionar. Ahí está. Aceptar. Entonces, con esto le estoy moviendo la consigna de velocidad aquí en a la máquina 1.rpm. Con lo cual, me permite diseñar el programa de una forma mucho más clara, facilitando la utilización de los bits y de los símbolos correspondientes. En el tema de la tabla de símbolos hay que tener un tema, hay que tener en consideración lo siguiente. Bien. Cuando veo la variable máquina 1, veo cuál es su tamaño. En principio, veo aquí que son dos qué. Dos, en principio, dos canales. Dentro de esos dos canales tengo, estoy utilizando tres bits para los pulsadores lupoleanos de marcha, par y contactor y tengo otro canal utilizado con la consigna de velocidad rpm. Sin embargo, si yo hubiese definido por ejemplo la estructura de datos de la siguiente forma, de modo que esté poniendo primero dos variables tipo bool, después una variable tipo wind y después una variable tipo bool, si me voy a mis símbolos, si vuelvo a mis símbolos veo que ahora el tamaño ha cambiado. Ahora estoy utilizando tres palabras. ¿Por qué? Pues porque los tipos de datos agrupan las palabras que necesitan en función de los elementos o de los miembros que tengo dentro de la estructura. Aquí hemos definido primero dos datos tipo bool que me van a ocupar en principio una palabra completa, aunque solamente estemos utilizando realmente solamente dos bits uno para la marcha y otro para el paro. Después tengo otra palabra ocupada con el win y después voy a tener una tercera palabra. De esa tercera palabra solamente estoy utilizando un bit, el de contactor, pero tal y como la tengo definida estaría ya dentro de una tercera palabra. Si nos vamos al programa y bueno, ahora me da un error porque al modificar la variable pues han cambiado las direcciones, simplemente lo edito y ya quedaría correcta, vemos donde están los bits asociados a cada una de estas variables en principio. Contactor en vez de estar en el W100.02 ahora ha pasado a estar en el W100.02.00. Entonces es muy importante a la hora de definir un tipo de dato el agrupar todas las variables del mismo tipo juntas porque así conseguimos economizar memoria del programa.